¿A dónde vamos a parar con estas tasas de interés? Tasa de usura a 41.6 para el mes de diciembre y tenemos muchos puntos que tocar. La devaluación del peso, la inflación, la posible recesión. ¿Qué deberíamos estar haciendo en estos momentos y qué errores no deberíamos cometer? Vamos a darle un orden a este video, así que lo primero que vamos a ver es entender lo que puede pasar. Lo segundo, las opciones que podemos tomar y aquí vamos a ver un pequeño plan que dice con cuatro características que nos pueden servir. En tercer lugar, vamos a ver todo el contexto. Y en cuarto lugar, vamos a ver todos los errores que no deberíamos cometer en estos momentos. Vamos con el primero, ¿qué es lo que puede pasar? Suben las tasas de usura y pues claramente tenemos que cuidarnos de los créditos a tasas variables, porque en estos momentos ya subiría la cuota mensual que tendríamos que pagar. Más o menos estaríamos pagando 3.88 en porcentaje por cada cuota. Y lo que se espera cuando suben estas tasas de interés es que baje el consumo y asimismo pueda bajar las tasas de inflación. Pero esto no ha pasado y no va a pasar menos en diciembre, que es un mes de alto consumo y que aunque todo esté caro y tengamos devaluación de la moneda y tengamos que comprar más costoso, igual las personas siguen endeudándose. Entonces, si combinamos la devaluación de la moneda y además una baja en el poder adquisitivo de las personas, pues tenemos como resultado que estas no puedan seguir pagando sus compromisos crediticios. Y a puertas de una posible recesión, pues este comportamiento yo lo veo bastante peligroso. Y aquí vamos con el punto 2, ¿qué podemos hacer nosotros? Hice un pequeño plan con 4 características que deberíamos aplicar a nuestra vida para estar preparados para el 2023. Vamos con la primera característica y es tener un fondo de emergencia. En lo personal, yo manejo un fondo de emergencia de 10 millones y lo que hago es mantener ese dinero en CDTs. Este dinero no lo toco para nada y cada 3 meses estoy renovando este CDT y así puedo incluir también los intereses en este ahorro. Incluso cada 3 meses trato de abonar un poco más y en este momento ya tengo más o menos 13 millones. El segundo punto es tener varias inversiones, o sea, diversificarlas. Y este punto parece ser muy fácil en teoría, pero no, cada tipo de inversión es un mundo súper extenso. Y lo que estoy haciendo yo es empezar a invertir en cada uno de ellos para ir conociéndolos de a poco y ver cómo yo me manejo en cada uno. Tengo un porcentaje de dinero en acciones, otro poquito en criptomonedas y tengo otro poquito en dólares. También he probado plataformas como AdoCenso y estoy empezando a probar Tio. Y de hecho, quiero hacerles un video donde les hablo de cómo me ha ido con cada una de ellas. Y aunque todas estas inversiones son alternativas que podemos tomar, en lo personal a mí siempre me ha gustado priorizar los emprendimientos personales. Así que otro porcentaje mucho más alto de mi dinero lo he invertido en diferentes negocios. El tercer punto y súper importante para el otro año es empezar a generar otras fuentes de dinero. No solamente conformarte con un sueldo, sino empezar a generar tus propios ingresos. Y ojo acá, no vayan a cometer este error, ya que a veces cuando la gente dice quiero emprender, lo primero que hacen es ir al banco y pedir un préstamo gigante e invertirlo en un negocio que no tienen experiencia. Es un error parecido al de las inversiones. Uno nunca se endeuda para invertir en algo en lo cual no conoce. Lo que sí se debe hacer es poco a poco ir conociendo el mercado y a tus clientes. Y ya cuando se tiene una base sólida de clientes, en ese momento sí se puede llegar a pedir un préstamo, pero que sea consecuente con el número de clientes de ventas y que tú puedas decir como ok, lo puedo pagar a tantas cuotas. El cuarto punto de este plan es no endeudarte más. Me refiero a no darte más gustos por este año, así que vamos a cerrar el bolsillo y si realmente no te controlas, pues lo mejor sería cancelar algunas tarjetas de crédito o incluso romperlas. Claro que si en este momento ya tienes una deuda, pues lo que deberías hacer es sentarte a hacer un plan de pago o buscar una compra de cartera para que las cuotas queden divididas cómodamente y así el dinero no se vaya todo en pago de deudas. Porque a veces si nos pasa esto, damos prioridad a las deudas y nos quedamos sin el dinero para sustento mensualmente. Pero ¿por qué deberíamos estar tan prevenidos para el otro año? Vamos con la tercera parte y es que quiero que entiendan un poquito del contexto. ¿Por qué hablamos de recesión, de crisis y todas estas palabras? Bueno, yo creo que todos hemos visto por estos días que se están tocando temas como la crisis inmobiliaria, el cierre de las empresas, el aumento del desempleo. Y de todo esto yo creo que el punto más importante que debemos entender es el siguiente. Para que entiendan, todo se resume en este gráfico. Los precios suben y suben y suben y suben, pero el poder adquisitivo de las personas está bajando, bajando y bajando. ¿Qué pasa con esto? Que se produce un congelamiento de la economía y se empieza a hablar de la caída general de los mercados. Porque claro, cuando hay mucha oferta, pero poca demanda, ya que los usuarios no pueden comprar porque no tienen dinero, pues se produce una caída de los precios. Y cuando todo esto pasa de manera descontrolada, pues ocurre lo que todo el mundo ha empezado a hablar. Si se ven de menos, pues las empresas se ven afectadas. Y si las empresas se ven afectadas, pues están obligadas a despedir personal para poder sobrevivir a la crisis. Y si todo este decrecimiento llega a afectar el PIB por un tiempo prolongado, es cuando se habla de una recesión. Y ahora que entendemos el panorama y además de los cuatro aspectos que deberíamos tener súper en cuenta para el 2023, ahora les voy a hablar de los errores que no podemos cometer. El primer error es seguir tomando créditos variables. Y estamos hablando de los créditos que nos dan las tarjetas. Recordemos que estos créditos suben a la par con la tasa de usura y pues si está subiendo la tasa de usura, pues tendríamos que pagar mucho más. El segundo error es no hacer un presupuesto de los gastos. Cuando tenemos una inflación que sube y sube y sube, pues realmente el hecho de saber cuánto vamos a gastar mensualmente y cuánto vamos a necesitar, pues es una incógnita. A veces por no hacer un presupuesto se nos va dinero de más y pues al final terminamos colgados. Entonces, cuando te llegue el dinero, te aconsejo que lo dividas y agregues un poco más a la parte de gastos fijos mensuales. Adicionalmente, te aconsejo que verifiques la parte de los micro gastos. O sea, todos esos pequeños gastos que hacemos y para cosas que tal vez ni siquiera utilizamos. Un ejemplo son algunas plataformas de entretenimiento. Y si no lo utilizamos, pues quitarlo. El tercer error es confundir el fondo de emergencias con el fondo de inversión. Un ejemplo, yo tengo mi fondo de inversión de 10 millones y lo pongo en acciones. Si en determinado momento por una emergencia yo debo sacarlo y las acciones están negativas, pues voy a perder. Por eso es bueno dividirlos. Fondos de emergencia aparte y fondos de inversión aparte. El cuarto error es tener todo nuestro dinero en un solo punto y donde ni siquiera estemos ganándole a la inflación. Y ahora quiero saber de ustedes qué otras técnicas están aplicando para enfrentar el 2023. ¿Qué otros consejos nos pueden dar y qué opinan de los que les he dado? Mi nombre es Meji y los espero por los comentarios y por todas mis redes sociales que están en la cajita de información. Y ya que bajaste, deja un like y suscríbete si no lo has hecho. Te voy a dejar dos videos recomendados para que le des click y sigas aprendiendo con el canal. Así que, emprendedores, les mando un abrazo y espero que tengan un muy buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!